Hola criaturitas del señor, yo soy Tomás Orrego y voy a ser el animador del programa este día. Hola, buenas, yo voy a ser otro de los animadores que va a estar en el programa, me llamo Facundo Fernández y vamos a conocer esta lección. Hola, soy uno de los otros presentadores, me llamo Enjamín Tapia y acá estamos en taller 1 y le vamos a presentar cómo estuvimos. Hola, ¿vamos a presentar? También es un mamá. Acá son las banderas, acá son las partes que están ahí. Y acá, algunas, acá, algunas fichas de países que tú puedes hacer. Este es el salón de ciencias, aquí tenemos partes del árbol, acelerador y todo el árbol. Aquí tenemos una competición de la ciró, acá tenemos de mentira. Sí, es de mentira, es de mentira. Porque si ves la textura, si vas a tocar, vas a sentir que es de mentira. No, 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 no El rey, el rey, el rey, el banco y las tablas de su banco. A mí me gustan mucho las fichas de países, el patio grande y poder hacer muchos más amigos. A mí me gusta estar en el colegio, salir a jugar y jugar con mis amigos. A mí me gustan los materiales, me gustan las fracciones, el rey, el banco, dibujar igual y jugar con mis amigos. A mí me gusta, lo que más me gusta es hacer los materiales que me deje, mi visual, que está con mis amigos. A mí me gusta trabajar material y jugar en el recreo y leer. Lo que más me gusta a mí de taller 1 son los niños y poder empezar con otros niños y niñas de amigas. A continuación vamos a ir presentando taller 2, que sí a mí, es por aquí. Acá ya estamos en taller 2. Acá como pueden ver guardan sus mochilas, son casilleros. Y aquí en la entrada vemos a los niños estudiando. Aquí salen. Aquí estoy con una profesora de taller 2, también directora, así que sí se puede presentar. Hola, soy Roxana Espinosa, guía de taller 2, co-directora con toda la gente que está acá en este espacio. Llevo muchos años trabajando en este salón, así que hay harta historia detrás. Queríamos saber como qué fue la que la motivó o llevar a cabo como este proyecto de colegio que es Mayenne. Bueno, fue básicamente para que mis hijos, yo conocía la metodología Montessori. Trabajaba ya muchos años en Montessori y quería que mis hijos estudiaran en Montessori. Y no había espacios Montessori cercanos a la gente común y corriente. Los que habían eran muy lejos, muy caros y así partió, desde esa motivación. ¿Y cómo ha sido su experiencia hasta ahora como educadora en Montessori? Bueno, 24 años de mi vida que llevo en Montessori. 10 no más estuve en el tradicional, así que fue mi camino, mi ruta de vida en Montessori, porque tiene que ver con todo, con la forma de vivir, la filosofía y es la educación que a mí me hace sentido. Y por último, anda, ¿cómo veas futuro esto con un proyecto más grande o con más personas? No, al revés. Yo creo que estén los que tienen que estar. Es un espacio de invitación para los que pueden y quieren este tipo de educación. Es que estén acá. Yo cada vez me convenzo más de esto, de esta forma de aprender. Y no, que sean los que tienen que estar. Ahora, ¿podría ser más grande? Claro, de hecho, este es un espacio en Montessori. Un salón Montessori se supone que tendría que tener como 40 niños. Y dos guías, porque eso significaría que sería un espacio donde hay más niños que adultos. Y eso significa que sería un espacio de mucha autonomía. Pero, lamentablemente, la pandemia nos jugó en contra y se perdió mucha autonomía. Y ahí hay que volver a armar los espacios. Pero un espacio de Montessori debería tener muchos niños y muy pocos adultos. Eso sí, muchas gracias por la respuesta. Bueno, yo me llamo Blanca Flor y voy a presentarles Humanidades y el Salón de los Espejos, que es de 1º a 4º. Este es Humanidades, que es donde tenemos historia y todo lo que tiene que ver con el humanismo. Y aquí están nuestros compañeros trabajando. Nosotros, nuevamente. Solar y неch TONI. Soy Gaby. Soy la guía de historia. Trabajo con guía recurso 1º a 4º. Porque siento que me conecto mucho más con los grandes, con los chicos. Realmente tiene que ver con el tema de paciencia y de habilidades también. ¿Qué fue el que lo motivó para trabajar en este espacio? Mi hijo. Él estaba aquí en este espacio un año antes que yo. Y me motivó a observar la metodología y cómo trabajaban con nuestras actividades. Ahora les voy a mostrar el portal que es la consulta y aquí tenemos nuestro espacio para relaciones. Ya, aquí está Salón de los Espejos que es donde tenemos los talleres de danza, pesa y todas las actividades que se hacen en día a día. Y aquí están nuestros compañeros de audio virtual que es del mismo proyecto de nosotros. Este es el Salón de Matemáticas. Y aquí está Cimetría. Bueno chicos, esta es la sala de música. Y aquí está la música. Y aquí está Martín. La sala de música es un salón para venir a relajarse o poder aprender a tocar instrumentos. Tenemos guitarras, baterías, bajos, un piano. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que más te gusta de la música? Los sonidos, la forma de expresión de la música, lo que produce estos efectos de la línea, el tema de la actividad. Es muy bonito. Hola. He vuelto del pasado para mostrarles el Salón de Ciencia, básicamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Túnica. Por acá tenemos todos nuestros implementos que ocupamos para los experimentos. Este hueso de acá es de un alienígena y lo vamos a sumergir en químicos para ver qué reacciones tiene. A lo mejor en algún momento lo convertiremos en un hueso humano. ¿Quién sabe? De aquí mi casa son rejas. Ya, estamos aquí con nuestra generación de cuantos medios. Vamos a hacer preguntas de su experiencia. Ya me llamo Julián Ruiz. Llegué en tercero básico. No sé cuánto año ha pasado. Y mi experiencia en general ha sido súper grata. Es un espacio que valoro y respeto harto. Me gustaría decir que vengo harto, pero en verdad no. Aún así, desde mi mente respeto harto este lugar y lo quiero careta. Y me gustaría ver que se hicieran más cosas. Bueno, me llamo Agustín. Estoy en cuarto medio. Llegué aquí en 2019. Llevo... Cuatro años, sí, y algo. Seguro. No. No, y hasta en 2019. Sí, que en 2019. Hay un video del Agustín que le grabamos con la Javier. Esta es la versión 2. Sí, me gusta hacer aseo. ¿Te gusta hacer tus deberes? Me gusta hacer aseo, sí, sí, sí. ¿Has disfrutado todo este día en Casa Tierra? Sí. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado estar en Casa Tierra? Hacer el aseo y mis deberes. ¿En serio? Sí. No sé, le tengo un cariño inconmesurable a este espacio. Y sí, todo muy lindo. ¿Qué herramientas creen que le ha entregado el espacio para cuando salgan de cuarto y hagan algo de futuro? Por lo menos igual a mí me ha planteado mucho este espacio de decisión en general para mi futuro. ¿Eso? Sí. Yo creo que este espacio desde que uno llega te abre la puerta a la diversidad, a saber que hay cosas que no tienen por qué ser el camino establecido, que hay alternativas y eso te cambia la mente, te la abren, perdón. Porque podís percibir, no sé si la tinta al pasado o si lo veía así, pero podís percibir el mundo con más variabilidades que lo hace un niño, como un chico que está, que todos tienen una forma, que todos son iguales, como que te hace, te nota tu perspectiva. Yo creo que es una gran mental, de nada, de igual poder entender que la vida no es una cura por la ley, que son caletas de variar. Pero un poquito más de formalidad. Comprender que la vida es un camino muy triple y... y nada, bueno. Y eso. ¿Qué consejo le darías a la nueva que viene allí? Háganle caso a la Mireia, por favor. Que aprovechen el tiempo y que no sean cobaltos. Gracias. Me llamo Javiera y estoy acá desde Primero Básico. Primero Básico. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Pumayo? Yo creo que ha sido una buena experiencia porque ha sido un colegio que me ha dado harta herramienta para desarrollarme personalmente, más que de materias. Entonces, considero que ha sido un espacio que me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal. ¿Qué herramientas tienes que te ha entregado del colegio para seguir de cuartos meses? Principalmente, yo creo que la habilidad de pensamiento crítico me la ha desarrollado mucho desde que estoy en Primero Básico. Y la habilidad de socializar y hablar lo que pienso y lo que siento en actividades como, por ejemplo, la línea, en ese tipo de actividades. Como... eso. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? De... que aprovechen el espacio, que aprovechen de desenvolverse, que este es un espacio seguro, donde se pueden desenvolver tranquilamente. Y eso, puedo que confíen en los profes igual, que son bacanes, son putentos. Así que... eso. Me llamo Ángel, Ángel Vieira, soy ex estudiante del P.M. Montessori, estudio Psicología, estoy en primer año en la Academia, en la Academia de Unismo Cristiano, tengo 21 años... eso. ¿Cuánto saliste del P.M.? No me acuerdo, el... hace dos años. ¿Y el día? El 2020, creo, o no me acuerdo en verdad. 2020, 2021. ¿Cuál es como tu mejor recuerdo del P.M.O.M.? Eh... mejor recuerdo... bueno, la verdad es que... no sé... creo que en mi último... los mejores recuerdos fueron cuando llegué y ya cuando me estaba yendo. Lo que pasa es que igual fui una persona media conflictiva en el P.M.O.M.O.M., o sea, fui una persona difícil de tratar, creo, como un poco con lo que ya me refiero. Pero de los mejores recuerdos, no sé, cuando llegué fue un cambio de paradigma. Los mejores recuerdos que tengo creo que hoy son de educación biocéntrica, con la Paola, que era un ramo que se impartía antes, ya no se hace, pero ayudaba mucho, como... fomentaba mucho la conexión, no solamente con uno mismo, sino que con la comunidad en sí, con los compañeros y compañeras. Entonces, creo que los mejores recuerdos que tengo son en esas instancias de compartir. Eso que te enseñó ella te ayudó como a lo que estás estudiando ahora, o sea, me preguntaba ahora como... ¿Qué herramientas te entregó el colegio y no te las da cualquier otro espacio para el mundo que viene? Bueno, creo que dentro de todas las comunidades educativas o colegios, creo que el P.M.O.M.O.M. está muy adaptado a lo que sería como la libertad de educación, y en la U se ve harto eso como... La libertad dentro de todo, o sea, como nadie te exige a qué clase entrar, hay mucha diversidad de gente, no hay como una edad establecida, entonces creo que eso refleja muy bien como la realidad universitaria, por lo menos, dentro del P.M.O.M.O.M.O.M.O., y nada, me dio muchas herramientas del P.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M.O.M., muy emocionales sobre todo, me ayudó mucho como a cambiar mi paradigma de pensamiento sobre todo, como, no sé, yo antes era una persona muy cerrada, poco conectada con mi emoción, entonces creo que dentro de todo esto son herramientas muy importantes y que me han ayudado demasiado en mi desarrollo como persona hola me llamo saqui tengo 18 salí el año pasado en 2022 del peo mayor y eso actualmente todavía no estoy estudiando y yo creo que eso es todo bueno bien enriquecedora diría yo como bueno yo llegué en segundo medio sin embargo cuando llegué prácticamente empezó un poco después la pandemia entonces tuve harto rato virtual y obvio que ahí es súper diferente como la experiencia montessori claro totalmente o sea yo igual empecé a generar a cierto interés como en el proyecto como que sentía que había otro tipo de relación con los profesores más allá de que yo no lo viera tanto porque claro no se puede dar tanto nivel de cercanía en lo online que es súper importante yo siento al menos es súper importante como en este sistema lo más importante de hecho como las relaciones como sociales humanas emocionales que se van generando y yo sentí un poco eso a través del online no tanto como después uno puede llegar a verlo cuando está ahí pero lo sentí un poco y eso ya me fue atrayendo claro yo creo que claro tomar esto como integrar este tipo de oportunidades de desarrollar como un trabajo más comunitario por así decirlo más de compañerismo porque son situaciones que igual se dan súper poco realmente en la vida lamentablemente estamos como en una sociedad muy de competición de como relaciones de poder de un montón de cosas que como que acá puedes tener la oportunidad yo creo de ver otros tipos de formas de trabajo de relaciones que son posibles y que yo creo que es súper importante uno poder llevarlas después cuando sales de aquí a espacios laborales no caer en esas mismas lógicas como tan instauradas en el mercado y por otro lado también dejar como algo de uno aquí por así decirlo como a partir de eso que te entrega también ver qué es lo que uno mismo puede como entregar a ese espacio porque siento que realmente un espacio que se ha alimentado y ha crecido mucho a través de las personas que han pasado a partir de él como dije antes entonces creo que ese otro consejo como muy bueno dejar algo o ver que uno puede dejar de uno en casa tierra bueno esta fue la presentación de los cuatro animadores que vamos a estar en el programa y del colegio también espero que les haya gustado y Gracias por ver el video.